¿Qué es el objetivo de la cooperación y la colaboración? ¿Qué es el objetivo de la cooperación y la colaboración y la colaboración? ¿Qué es el objetivo de la cooperación y la colaboración y la colaboración y la colaboración y la colaboración? ¿Qué es el objetivo de la cooperación y la colaboración y la colaboración? ¿Qué es el objetivo de la cooperación y la colaboración? En todo caso, tienen un denominador común los tres departamentos y es que ponen el foco en el cliente. Con respecto al ganadero, nuestro objetivo es mejorar sus explotaciones, le facilitamos la alimentación al coste más económicamente posible. La alimentación representa entre el 50 y el 80% del coste de una explotación de vacuno de leche. Le recogemos el 100% de la producción de leche. El ganadero no se tiene que preocupar de su venta. De lo que se tiene que preocupar es de producir leche de calidad y a un coste muy competitivo. Le recogemos también las vacas de de vieje. Es decir, las vacas que terminan su ciclo productivo, las sacrificamos en nuestro matadero y comercializamos su carne. Y por otra parte, tenemos unos servicios técnicos compuestos por 23 técnicos, entre ingenieros agrónomos, entre veterinarios y entre técnicos. Y estos servicios técnicos prestan servicios de asesoramiento al conjunto de nuestros ganaderos. Nosotros, en primer lugar, nos hicimos la reflexión, hace no tanto tiempo en la empresa, de cómo era nuestra visión de la cadena agroalimentaria. Y nos dimos cuenta de que era incompleta. Históricamente habíamos trabajado mucho con la parte de la industria, en especial con nuestros interproveedores, que son los que nos hacen las marcas propias, como Hacendado. Pero es verdad que en el sector primario no habíamos llegado como tocaba. Nos tocó hacer un gran esfuerzo, pisar el terreno con ellos, aprender de ellos, conocerlos y entender sus necesidades. Todo esto porque nos habíamos dado cuenta, nos habíamos hecho conscientes de que si queríamos de verdad tener los mejores productos frescos, al mejor precio y con la mejor calidad, o nos reinventábamos y aplicábamos un nuevo modelo de ventas, un nuevo modelo de compras, un nuevo modelo de aprovisionamiento de la mano de nuestros interproveedores y de sus proveedores, o no seríamos capaces de hacerlo. Al final, ¿esto cómo se traduce? Pues básicamente en algo que nos gusta llamar un proyecto común. Es decir, todos los eslabones de la cadena trabajando coordinados y bajo un mismo modelo, que es el modelo de calidad total, bajo el que nosotros hemos trabajado desde hace muchos años. Esto se debe traducir en relaciones en la cadena basadas en seguridad de compra, productividad, inversión, estabilidad, planificación, transparencia. Porque al final, cuando hablamos de sostenibilidad, para nosotros es algo que es tan sencillo y tan complicado a la vez, de decir que sostenible es que todos los integrantes y componentes de esa cadena estén satisfechos. Porque eso es lo que de verdad va a permitir que la cadena funcione. Claro, esto supone un gran esfuerzo. Nosotros, por un lado, de aprender y desaprender, pero el resto de eslabones han tenido que hacer lo mismo. Nos queda mucho. Es un proyecto de largo recorrido. Hay mucho por delante. Pero tenemos claro que es el sueño, la meta que perseguimos y que, más allá de ser una mera decisión estratégica, al final es una necesidad vital para nosotros y los que comparten modelo. Pues nosotros la sostenibilidad la entendemos perfectamente como un proyecto en común. Nosotros somos el sector primario, pero este sector primario, en concreto el aceite de oliva, al final lo consumimos nosotros también. O sea, como digo, es una cadena y la cadena la entendemos como proyecto común. En concreto, en los dos primeros eslabones que nosotros somos los que tratamos, desde nuestra cooperativa la idea es una apuesta clara por la calidad. Diferenciamos totalmente el producto, digamos, la aceituna, de vuelo, de suelo, limpieza, con las mejores tecnologías que hay en la producción, laboratorio, investigación, técnicos avanzados, durante todo el año, donde se le informa, se le asesora el agricultor, con un objetivo claro, como digo, de obtener un producto de calidad. Y esa calidad nosotros, el siguiente eslabón es la envasadora. Nosotros tenemos una estrecha colaboración con Sovena, el 70% estamos hablando y de más de 10 años nuestra producción va a Sovena, y tenemos una relación, como digo, que yo puedo calificarla de extraordinaria. Extraordinaria en el sentido de confianza, de diálogo, de flexibilidad, de transparencia. Es, como digo, es un recorrido, un proyecto en común en el que vamos avanzando los dos. Sovena, además, incorpora una cosa que para el agricultor es extraordinaria, porque conoce nuestras explotaciones, conoce nuestras fábricas, conoce cómo se produce el aceite, y eso al agricultor lo motiva muchísimo. Sabes que no solo está pegado al campo, sino que ese producto, pues a través, lógicamente, de la cooperativa y de la distribución, adquirimos, lógicamente, el sentido que nosotros, como digo, pretendemos, es un producto de calidad. Fundamentalmente, la que tenemos todos que trabajar juntos, unir que todos los eslabones de la cadena alimentaria en España trabajen juntos, se puedan entender, para que desde el sector primario, pasando por la industria, la distribución y hasta el consumidor, podamos verdaderamente fortalecer nuestra cadena alimentaria.